Este es un lugar donde yo nacido, me he caminado, muchas cosas, muchos hechos. Este es el lugar donde nacido yo, mi familia, y este es mi casa. Este es el lugar de Chorogeco, para el mundo. Tierra del ganado, tierra de vacas, tierra de caballos, de mugas, de burros. Sí, Cholo, está bonito. Mi familia, manos, unos burritos, un caballo, una mula, dos perros. Esa es nuestra realidad acá en Chorogeco. 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 Chorogeco.